Los clavadistas de La Quebrada retomaron su show luego de los estragos en la zona a consecuencia del huracán Otis. Estamos aquí como los guerreros que somos, los acapulqueños de corazón y gente que siempre se ha dedicado y ha sido muy profesional para poner un granito de arena, para invitar a las personas a que nos visiten, que visiten Acapulco. Necesitamos de toda esa gente bonita, también que nos vengan a visitar, tenemos precios especiales para ellos, los pueden preguntar en taquilla. Y agradecemos el apoyo que nos han brindado. El show se realiza a las 1 y 6 de la tarde, así como a las 8 de la noche. El clavadista Kevin Palacios indicó que la rehabilitación inició una semana después del fenómeno natural. Compartió que los daños no fueron drásticos, sin embargo, la limpieza se realizó por cuadrillas y en apoyo con el gobierno del estado. El área de La Quebrada se observa limpia y en espera de que turistas y residentes del puerto visiten la zona durante estas vacaciones decembrinas. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.